San Juan, 15 de diciembre, EFUSA, el trapero puertorriqueño Bad Bunny lanzó hoy el vídeo musical de su más reciente sencillo, Solo de mí, en el que critica la violencia machista. Según datos, a causa de la violencia machista han muerto 23 mujeres en Puerto Rico en lo que va de año, más del doble de lo registrado en el 2017. Bad Bunny lamenta tal situación. No estoy seguro si las peleas de gallo son maltrato, pero la violencia de género en contra de la mujer y la cantidad absurda de mujeres que son asesinadas al mes si lo es, sostiene Bad Bunny en su cuenta de Instagram, donde tiene sobre 14 millones de seguidores. Cuando vamos a darle prioridad a lo que realmente importa. Siempre queremos culpar a todos menos al que tiene la culpa. Es hora de tomar acción ya. Sé que habrán muchas opiniones, pero yo solo les digo que por algo se empieza, y cada cual hace su parte como cree que pueda, prosiguió diciendo el intérprete urbano. No queremos ni una muerte más. Respeta a la mujer, respeta al hombre, respeta al prójimo, respeta la vida. Menos violencia, más perreo, y si ella lo quiere, si no déjala que PRR es sola y no la jodas. Seiz puntualizó Benito Martínez, nombre verdadero de Bad Bunny. El vídeo musical consta de dos partes. En la primera aparece una mujer interpretando la letra de Bad Bunny y simulando que está siendo pegada en su rostro y comienzan a aparecer moretones en dicha parte de su cuerpo, hasta que los detiene con sus manos. En la segunda parte aparece el artista urbano, junto a un grupo de personas, interpretando el resto de la canción y disfrutando en una discoteca, en esta nota.